Gustavo Petro se bajó en nueva encuesta, gestión del presidente rechazada por seis de cada diez colombianos. El jefe de estado, de acuerdo con la más reciente medición dada a conocer por la firma Emporia, registró un nuevo balance negativo a dos años y un mes de haber asumido el poder en la casa de Nariño. A dos años y un mes de haber asumido como presidente de la república, Gustavo Petro enfrenta nuevos y desfavorables resultados en los índices de aprobación de su gestión. Según la última encuesta Emporia, Consultores y Asociados, que tuvo en cuenta a 1.200 ciudadanos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Montería, reveló que el presidente colombiano cuenta con un rechazo de su gestión del 62%. Por su parte, solo el 32% de los ciudadanos lo respaldan, mientras que un 6% se abstuvo de inclinarse hacia un lado u otro, por lo que indicó que no sabían o se guardaban el derecho a responder. Tal y como ha acontecido en otras mediciones, como en la Inverpool, el indicador es negro para el jefe de estado, pues en la medición de hace una semana registró un 66% de desaprobación a su labor en el gobierno. Colombia a los pesimistas con el futuro del país La cuesta recoge también la percepción de los ciudadanos sobre varios temas claves que afectan al país. En cuanto a la valoración del futuro de Colombia en los próximos años, un 63% de los encuestados expresó una opinión desfavorable, mientras que solo un 33% considera que será favorable. En un ítem, un 4% se abstuvo de opinar a favor o en contra de Petro y su administración en un margen si se quiere gris. Además, en otras áreas como la situación económica de los últimos seis meses, el 63% de los consultados también cree que la economía colombiana ha empeorado, en tanto que un 15% piensa que se ha mantenido igual y solo un 21% opinan que ha mejorado. Por su parte, el apoyo hacia la reforma de la salud que el gobierno de Petro planea presentar nuevamente en el Congreso es otro aspecto que generó análisis de esta medición. El 48% de los consultados está de acuerdo con el proyecto de ley, mientras que un 44% se muestra en desacuerdo. Y aunque el resultado refleja una evidente división de opiniones respecto a un tema crucial para el país, es una especie de victoria para el ejecutivo.